Está abajo, está abajo, está abajo Oh, perdón, 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 perdón Quita esa madre de mi vista Otra de arriba, otra de arriba No, tenemos nada de bala 34 Va bajando, se bajó, se bajó Va por la medalla Roto, 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 el de abajo, el del agua, el del agua está roto ¿Vas por él, vas por él? Vamos Es que en el agua tenemos una desventaja muy cabrona, güey ¿Ese güey ya se volvió? No, estupida, juego No, el juego es una mierda, güey, te lo juro Nice, 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 juego, güey, te lo juro Ahí está Yo voy a dar con lo que puedo porque no tengo balas de nada, güey Voy para arriba Montanos para ¿Los han, los han, los han, go? Monté uno Muy bien Me viene su Ay, güey, regálenme balas si tiene, güey, porfa Es que no tengo nada ¿De qué quieres, de qué quieres, de qué quieres? De fusil, de fusil Thank you Su marido, su marido no lo veo Va a revivir, va a revivir, güey ¿Qué se acaba de romper, güey? ¿Qué se acaba de romper, güey? Tiene que estar reviviendo acá, güey Aquí atrás Pero a ver Espérenme, espérenme ¿Dónde lo mataste, gordo? Acá adentro No sé qué era eso, güey No sé qué era eso, güey Hay algo dentro de la casa, güey Pero no sé qué era eso Ya no hay nada, qué pedo Ya no hay nada de su loot, él Voy a comprar, voy a comprar Escudo grande, güey Aprovechando de que estamos acá, güey Ah, dueña ¿Quieres esto?